En el inicio del mes de la campaña de la cinta rosada y celeste, cuyos resultados contribuirán con la prevención del cáncer de mama y próstata, colaboradores del Tribunal Electoral y familiares de Elisa Rivas, niña símbolo del té para esta campaña, participaron de la misa que fue oficiada por el reverendo padre Eusebio Muñoz. Durante este ceremonial se elevaron oraciones por la salud de todos los panameños y sobre todo por los que padecen de cáncer. Con este evento, el Tribunal Electoral se suma a la lista de instituciones del Estado que durante este mes promoverán con diferentes actividades la importancia de realizarse los exámenes para evitar el avance de esta terrible enfermedad.